¡Alejate de Julie, desgraciado! ¡Pues de todo lo que pasó, tienes la raza de ir a buscarla! A ver, Cristóbal, yo solo quería explicarle lo que me pasó. ¿Explicar qué, Benjamín? ¡Me amenazaste con un cuchillo y la secuestraste! Lo siento, lo siento mucho, Cristóbal. Yo estaba pasando por una crisis horrible. Los doctores ya me explicaron que necesitaba medicación. ¿Y también te recomendaron que hablaras con ella? Mira, Cristóbal, yo estoy trabajando para mejorar, ¿sí? Y para eso necesito arreglar todo el daño que hice. Es muy importante para mí, Cristóbal. ¡Pero no es muy importante para Julie! ¡No lo es! ¿Ella te envió? No la vuelvas a buscar. Solo ella puede prohibirme eso, ¿no? Mira, Benjamín, Julie es una persona noble, honesta, ingenua. Pero yo voy a hacer que abra los ojos. Manipulador de porquería. ¡Hm!